Conozco muchos oficios y ya cantarles te anhela pa'l trabajo de Videla que lo hace con sacrificio midiendo con compromiso el valor de su labrar sale temprano en silla contra las crudas heladas va todas las madrugadas con rumbo al tambor de niar Trae al tranco las lecheras sobre el llano descampao y algún toro entreverao que lo aparta a su manera abriendo varias tranqueras desde arriba de un tordillo va encendiendo un cigarrillo como pa' lidiar la espera mientras las mansas soberas entran a un corral sencillo Mientras alumbra el lucero entraron a ese corral le saca el freno al vagual y lo arrima a un bebedero a una arbolata el nochero pa' que descanse en sillao el ovejero se ha echao como cuidando el pilchaje mientras que todo el vacaje sale manso y ya ordeñao los tarros se van llenando con espuma hasta el cogote entran las vacas de alotes al edificio tranqueando el hombre va acomodando cada mansa en su lugar y ya después de ordeñar con paciencia trabajada a su manera esmerada el tambo empieza a limpiar al galope seguidor del pingo que lo acompaña sabiendo todas las manias que maneja el andador es hombre conocedor de su trabajo y de muchos es un buen paisano ducho lo digo con conocencia un gaucho con mucha ciencia al que yo siempre lo escucho gaucho capaz y sincero de esos que pocos encuentran y mis trinos representan un homenaje certero amigazo que yo quiero y a su familia tan bella de acá le enciendo una estrella con sentimiento grandioso haciendo honor a este mozo que conocí por la huella tamborindo voy cantando con trabajo mantenido que yo mismo he conocido por mi escuela trabajando aquí le dejo floreando con valor y con esmero en este canto surero lo quise aquí homenajear para siempre recordar a videla el tambero y con Zamora del Estadoising ser que no sabía me considero eso bajo Gracias por ver el video.